de regreso amigos en su programa frente a frente la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV, canal 9 de Inter, les dije que tengo activo la mensajería de texto, ya tengo mensajes de texto allí pero vamos a presentar al invitado en la mañana de hoy, buenos días David Buenos días Jairo, excelente mañana, bueno, último día de agosto Último día de agosto, sí señor Último día de agosto Tal como les dije, David Manso, ex concejal del municipio Los Alias, dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela desempeñando diversas labores, no solamente en el municipio, sino también entiendo que en el estado Miranda tenía mucho tiempo, David que no venía, además fue candidato alcalde también del municipio David que ha transcurrido en todo este tiempo desde el punto de vista político, donde estaba David Manso que no venía a frente a frente Ante todo, gracias nuevamente por la invitación a este excelente programa que marca la pauta, bueno, en los altos mirandinos y a nivel nacional De verdad que mis felicitaciones porque es un programa que ha perdurado en el tiempo Así es Casi dos años Jairo, sin menos en este espacio Sí señor Y bueno, nuevamente te lo digo a ti, a la audiencia de este programa, muchísimas gracias nuevamente por la invitación David, ¿qué experiencia te quedó de tu candidatura como alcalde en el municipio? Y qué balance, si hayan pasado dos años, qué balance puedes hacer de eso Con relación, siempre se dice que el municipio Los Alias es un municipio absolutamente opositor Si tú ves que eso puede tener una perspectiva de cambio Pero fíjate que nosotros en un momento determinado Fui electo concejal del municipio Los Alias en el año 2018 Se realizó un trabajo de la mano, bueno, con el Partido Socialista Unido de Venezuela Con el gran pueblo patriótico, con las comunidades organizadas Que nos permitió en aquel momento retomar otra vez el Consejo Municipal de Los Alias Con una representación En ese caso, bueno, me tocó asumir esa representación política y estratégica en el Consejo Municipal de Los Alias Posterior a eso, tres años después, se da el proceso de elecciones Que eran las mega elecciones en el año 2021 Donde se eligieron consejos legislativos regionales, consejos municipales, alcaldías y gobernaciones En ese momento, me tocó asumir a través de una consulta que se le realizó a las bases Que bueno, se realizó en dos etapas Una primera etapa de postulaciones y una segunda etapa ya de elección directa Que fueron unas primarias que realizó el Partido Socialista Unido de Venezuela A nivel nacional Donde todo el mundo se miró Esos resultados se respetaron, David Por supuesto, al 100% Pero yo tengo información de que no es así Bueno, te voy a comentar algo Yo conozco ganadores que perdieron Por ejemplo, aquí mismo Los Altos Mirandinos Por ejemplo Bueno, si usted va a comentar Jairo La... ¿Quién gana? El proceso de primaria en el municipio Guaycaipur En el momento el compañero Farid Fraz Que es hoy alcalde del municipio Mi saludo al compañero Farid En Carrizal El compañero que para el momento también era consejero del municipio de Carrizal El compañero Luis Aponte Se midió en un proceso interno Y bueno, resultó electo Por la voluntad de las bases Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y me tocó también a mí Asumir esa responsabilidad De ser candidato a la alcaldía de Los Alias En nuestro municipio De la mano de las bases Y bueno, con todo el apoyo De los otros precandidatos Jairo Si te lo digo Con muchísima unidad chavista Con muchísima unidad revolucionaria Avanzamos a un proceso de elecciones Bueno, ¿qué pasó? Por eso mantuvimos la gobernación del estado bolivariano de Miranda Se lograron mantener 15 de las 21 alcaldías del estado No logramos la victoria Para mantener el municipio de Carrizal Logramos mantener el municipio de Ocaipuro Y no logramos conquistar por ahora Las elecciones en el municipio de Los Alias Ok, ¿y cuál es a tu juicio Por qué el Partido Socialista Unido de Venezuela No ha avanzado en Los Alias? Más allá de mantenerse Siempre estable en cuanto a la votación Pero fíjate que ¿Cómo lo analizan ustedes? Los Alias no es capaz De lo que son Los números a nivel electoral Donde tenemos sectores Que están comprometidos Con la revolución bolivariana Como también hay sectores Que bueno, están comprometidos con la oposición Y esto ha pasado Nosotros hemos ido a esos procesos de elecciones Y te comento, ¿no? Cuando se dice que el Partido Socialista Unido de Venezuela No ha aumentado en Los Alias Yo te quiero decir esto Pero no ha bajado tampoco No ha bajado tampoco Es lo que hemos mantenido Y es una militancia activa, consecuente Con el presidente Nicolás Maduro Con el comandante Chávez en su momento Y sobre todo Con los lineamientos Que baja el Partido Socialista Unido de Venezuela De su dirección nacional Pasando por su dirección regional Y llegando a la dirección municipal del partido Jairo Ahora, ¿funcionan en el municipio de Los Alias Todos esos organismos De los cuales dispone el Partido Socialista Unido de Venezuela La UCHE Todos esos organismos políticos funcionan? Pero fíjate que Y esto tenemos que decirlo O sea, las cosas positivas se dicen En Los Alias tenemos igual Jefes de calle Tenemos jefes de comunidad Tenemos jefes de UCHE Que te tengo que comentar algo Jairo Todos estos compañeros y compañeras Sobre todo compañeras Que desde aquí les envío de verdad Un fuerte abrazo Y mis felicitaciones por el trabajo que han realizado Durante todo este tiempo Estos compañeros Fueron electos por sus vecinos Por sus vecinas En procesos internos Para tú elegir un jefe de calle O un jefe de torre Como se puede llamar en muchos espacios del municipio Pero bueno, tenemos muchos espacios residenciales Fueron electos por los vecinos de su torre Fueron electos por los vecinos de su comunidad Y así, posterior a eso Se dio también un proceso Para la elección de los jefes y jefas de UCHE Todas las UCHE del municipio de Los Alias Están al 100% en este momento operativas Y en cuanto al tema de las... Ya no son cajas CLAP Ya son bolsas de alimento ¿Ese programa funciona, David? ¿En todo el municipio o en zonas específicamente seleccionadas? Pero, Aire, te tengo que comentar El tema del CLAP no es un tema Que me corresponda de forma directa Manejar Sin embargo, si tenemos la información completa Bueno, desde que fui concejal en el municipio Que el CLAP llega a todas las comunidades de Los Alias ¿A todas las? Ahora, no llega a todos los vecinos Eso sí Porque, bueno, llega a 10 mil habitantes Bueno, creo que así es en todos lados Así es, llega a 10 mil habitantes Del municipio de Los Alias Y esos 10 mil habitantes Están distribuidos en las más de 89 comunidades Que tienen Los Alias Bien David, con relación al tema del ejercicio de gobierno En Los Alias ¿Cuál es la posición en este momento Del Partido Socialista Unido de Venezuela? Tiene una representación ahí Tiene una concejal, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición Del Partido Socialista Unido de Venezuela Con relación a la gestión de gobierno En el municipio? Fíjate que en Los Alias Seguimos manteniendo Un espacio Una representación En el Consejo Municipal En este momento La responsable O la representante nuestra En la Cámara Municipal Es la concejal de Estalina Valle Acompañada también Por el compañero que es su suplente El compañero Rodolfo Gómez Que hoy han hecho un excelente trabajo De oposición Y de contraloría Que es lo que le corresponde A un concejal Dentro de la Cámara Municipal Entonces Esto nos dice a nosotros Que Como tú mismo lo dijiste Cuando empezamos la entrevista Aunque no hemos aumentado Como queremos los números En el municipio de Los Alias A nivel porcentual En las elecciones Tampoco hemos bajado Y eso nos permite a nosotros Seguir manteniendo Una representación En el Consejo Municipal Ahora La oposición Si ha bajado Numéricamente Y de acuerdo Bueno Fíjate que En los balances Que hemos realizado Y lo tenemos que decir Allí en momentos electorales Donde la oposición Llegó a tener Aproximadamente 30 mil votos En el municipio Y ya van Por 10 mil votos Bueno Pero eso también ocurre David Amigos Estamos conversando Con el concejal David Manso Ex candidato Alcalde Y ex concejal Eso también ocurre David Y eso creo que Que no lo podemos Solallar Por el tema De que mucha gente Migró Gran parte De la población Joven Del municipio de Los Alias Ha migrado también Del municipio Bueno Por supuesto El tema de la diáspora Y no solo en Los Alias En todos los municipios Del país Pero también Jairo Tenemos nosotros Que con mucha sinceridad Decirlo Hay muchas personas Que salían Y votaban por la oposición Que hoy por hoy Se están quedando En sus casas Porque se sienten Desasistidos Porque se sienten Engañados Porque los llamaron A la calle A una confrontación Política Y bueno Los que los llamaron A la calle Después nos dieron la cara Y eso no está pasando También en el municipio De Los Alias De que mucha gente Se abstenga Yo ayer ha sido Un comentario de eso Que la abstención Puede comenzar a tocar Ahora también Al 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 Partido Socialista Unida De Venezuela Es que fíjate algo Cuando hablamos Del tema de la abstención Nosotros Y lo decimos aquí Y lo dijo Nuestro primer vicepresidente Del partido Hace pocos días Esta misma semana Que si las elecciones Fuesen en el mes de octubre Nosotros estamos preparados Para ir a un proceso electoral Si es en noviembre Si es en diciembre Cuando el CNE Diga Que vamos al proceso De elecciones Nosotros Estamos Dispuestos Vamos siempre Un paso adelante Jairo ¿Por qué? Porque bueno La misma estructura De la que estamos hablando De los jefes de calle De los jefes de comunidad Las UBCH Las direcciones parroquiales Las direcciones municipales Del partido Cada quien está haciendo su trabajo Cada quien está cumpliendo Con su tarea Entonces Eso nos dice a nosotros Que el Partido Socialista Unido De Venezuela Es el partido Más organizado Del país Si pero fíjate Yo ayer hablaba David Sobre un hecho Que creo que no podemos ocultar Que es la tensión De cierta manera Es una especie De voto Protesta De no votar Es la manera Como tiene la gente Para expresar Su descontento Con su parcialidad Política Eso Indudablemente Ha afectado muchísimo A la oposición Venezolana Pero ayer analizando Yo creo que también Al Partido Socialista Unido De Venezuela Porque tú ves Que hay unos votos Que se pierden Que no están En ningún lado No pasan A la oposición Pero tampoco Se los sumas Al gobierno Entonces Evidentemente Que hay un factor De descontento Claro Es que bueno De hecho Las grandes empresas Que han realizado Encuestas A nivel nacional Nos hablan De una gran parte De la población Que en este momento Está despolitizada Entonces ¿Cuál es el trabajo Nuestro en este momento? Y mi llamado A ti Hombre Mujer Jefa de calle Jefe de comunidad Jefe y jefa De UBCH Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela Militante del Gran Pueblo Patriótico Tenemos que estar Siempre De la mano Con nuestro vecino Con nuestra vecina Porque el problema Que le aqueja Al vecino No solo a él Nos aqueja A todos Y a todas Entonces La solidaridad Jairo En este momento La solidaridad Bueno ¿En qué? ¿Por qué la solidaridad? Por todos los temas Que hemos vivido Desde el 2016 Hasta este momento Ahora tú hablabas Del consejo municipal Y decías Que La concejal Estalina Ha hecho Una importante Labor Allí De oposición A la gestión Municipal ¿A qué se ha opuesto? Pero sería bueno Que le invitaras Sí, por supuesto He estado tratando De hacer contacto Con ellos Y no ha habido Pero entiendo Que eso obedece También David A una política Por supuesto Pero es que fíjate Que nosotros tuvimos Una gran novedad Empezando el año Con el tema De las paradas De Transmiranda Y gracias A la intervención De nuestro consejero En la Cámara Municipal Oye Se logró Desenlazar allí Las trabas que existían Para que pudiera existir El servicio O se pudiera brindar Un servicio óptimo De Transmiranda Para el municipio de Los Áreas Y entre eso Bueno Muchísimas cosas más Que vienen Desde el Ejecutivo Nacional Y desde el Ejecutivo Regional Dentro de los planes Que tú planteaste Te planteaste Como candidato a alcalde David ¿Cuáles crees tú Que se deben retomar Y quién deberían estar vigentes Para la mejora De la calidad de vida Del municipio? Oye El apoyo A la tercera edad El apoyo En qué sentido A la tercera edad Y esto también pasa Por el apoyo A los comerciantes Y a los empresarios La extorsión Que viven todos O que vivimos Todos los sanantoñeros Y todas las sanantoñeras Por el cobro Por el cobro de la Seguro Urbano Bueno Ya vamos a hablar de eso Mis amigos No se muevan De su pantalla Porque como decía Bob Canel Esto se pone bueno Ya venimos Amigos Trapasamos fronteras Trapasamos fronteras Con el permiso Son empresas Alcalde de Carrizal Buenos días Su máxima expresión Cuando nace el sistema CLAS Nace por una coyuntura Compleja Con el tema De alimentación A nivel nacional Y esto Poco a poco Se ha venido afinando En transcurso De los años Ahora bien ¿Qué ha pasado Con la última Propuesta Que se hizo Para elegir Los jefes De calle En este caso En Los Salles O en Los Altos Mirandinos Cualquier vecino Podía postularse Se postularon Ahora Bueno ¿Quiénes son Los que Los que ganaron? Y esto tenemos que decirlo El 70% De los jefes de calle Los jefes de comunidad Que estaban Anterior a la consulta Del año pasado Repitieron Fueron Reelectos Pero no hay Ningún ADECO Ni un Copellano Ni un Bueno que yo conozca Algunos No Ninguno Todos hasta ahora Han venido A trabar Ojo Si hay jefes de calle Dentro de la estructura Que no necesariamente Son militantes del partido Pero bueno Son simpatizantes Claro Son simpatizantes A la revolución O militan en algún Otro partido Del gran pueblo patriótico ¿Y quién supervisa Ese trabajo David? Hay una estructura Completa El jefe de UBCHE Trabaja de la mano Con los jefes De comunidad Y los jefes de comunidad Trabajan de la mano Con los jefes de calle El Partido Socialista Unido De Venezuela Desde su espacio Apoya En lo que es La revisión Profunda Estratégica Y política Para que bueno Se haga el trabajo Y el beneficio Llegue a quien tenga que llegar Ahora como te lo digo Y como te lo dije Desde el principio Del programa El tema Claro No es un tema Bueno que me Competa a mí O que lo maneje yo De forma directa A ti te llega Ese beneficio Si por supuesto A mí me llega el beneficio Y tú tienes la misma queja Que tiene Emilio Rojas Por ejemplo Como cual Tu compañero del partido Dice que Que los alimentos En algunos casos Están en mal estado Que no son alimentos Actos para el consumo Bueno fíjate que Ha pasado Y nosotros Con mucha responsabilidad Tenemos que decirlo En algunas ocasiones Y en algunas comunidades Han llegado algunas bolsas Bueno ya debe ser Por la maniobra Entre los camiones Entre los espacios De distribución De carga De los centros De empaquetamiento Donde bueno Pueden ocurrir O se caen Algunas de estas bolsas Este En el pase Del centro de empaquetamiento Al camión También puede ocurrir Cualquier deterioro De alguno de estos productos Ahora bien Sabemos que dentro De esto también existe Una metodología Donde el jefe de calle Bueno puede Notificarle Al responsable CLAS Que es el que los Despache en ese momento Decirle Mira estos productos Están en mal estado Por favor Cámbemelo Bien Aquí sigo con la mensajería David con tu permiso Buenos días Señor Cuba Mire por favor Hasta cuando vamos a tener El cementerio de camionetas De pasajeros accidentadas En Matica Arriba Aquí en la calle Federación Al final Por favor Gracias Oye Yo le he dicho A esta persona Que por favor Nos envíe fotos De ello Sin embargo Está con nosotros David Manso Que Yo te voy a solicitar Que nos apoyes En esto Es un tema Todos los días Me ha llegado Este mensaje Esta persona Ha sido persistente Como debe ser Y es en el municipio Huecaipur No sé si tiene acceso A conversar Con el ciudadano Alcalde O con cualquier Funcionario Por supuesto Ahí está El equipo de seguridad Ciudadana El municipio de Huecaipur El director de la policía El municipio de Huecaipur El compañero Carlos Andrade Y el mismo Alcalde El municipio Siempre han estado Comprometidos Yo lo he visto A través de las redes sociales Bueno pero te voy a pedir Encarecidamente Para ver si pueden Enviar un supervisor A la calle Federación En Matica Arriba Perfecto Y pueden verificar eso Y yo sé que tú Tú eres muy diligente En eso Excelente Te lo voy a agradecer Porque Bueno yo tengo Infinidad de mensajes Todos los días Yo leo el mensaje Le he dicho A esta persona Que por favor Nos envíe una foto Porque de cualquier manera Eso contribuye Al ornato Si logra sanear Esta situación Porque es un problema Finalmente De contaminación visual Si así es Por favor envíame La información detallada Y el contacto Que realiza la denuncia Y perfecto Yo creo que Vamos a canalizar Esto bien Buenos días Yo quise pertenecer A jefe de calle Y por ADECO No me metieron O no ganó O no ganó Eso hay que decirlo Buenos días Excelente Entrevistado Joven preparado Luchador Y ha demostrado ser Un incansable militante Del partido Legido por las bases Seguiremos creciendo Y venciendo Este mensaje Lo envía Rebeca Ferrer Ah bueno Un abrazo A la compañera Rebeca Buenos días Jairo Agradecemos Te agradecemos Por este programa Es la única forma De hacerle ver Al pueblo Todas estas Irregularidades Bueno Aquí estamos Seguimos Con la mensajería Buenos Jairo Entre la calle El Carmen Y Sisto Díaz Demolieron una vivienda Hace dos meses Y dejaron los escombros En la calle Amontonado Perjudicando a la comunidad A los vecinos En la matica Caramba Bueno Saludo A mis amigos Que viven allá En la matica Hablabas David De el tema De la seurban Un tema Álgido Delicado Que da para arriba Para abajo Para el este Para el oeste Para el norte Para el sur Es un problema delicado Y tu usaste La palabra Extorsión Ok Otros usan La palabra Voracidad fiscal Sobre todo El comercio ¿Cómo definimos Eso En el municipio Los alejas ¿De qué te quejas Puntualmente Y cuál es la posición? Bueno Fíjate que Los momentos Que hemos Vivido Así como Como El venezolano La venezolana Ha sufrido Todo lo que es El tema De bloqueos Sanciones Y También De la Confrontación Política Que hemos Vivido A lo largo De estos Años Tenemos que Decir Jairo Que en el Municipio Los alias Para completar Todo esto Bueno De la mano De la Alcaldía Y De la mayoría De los Concejales Del municipio Hemos visto Cómo Se ha Llevado Todo lo que es El tema Del cobro De la Seurban Entonces Una persona Que tiene Un local Y Esta comparación La hago De verdad Que Sin ningún Tipo De dañar A A Algún Empresario O algún Comerciante Sino que Una persona Que tenga Un local En lo que es El casco Histórico El pueblo De San Antonio No va a vender Lo mismo Y no es igual Que un local Que esté en la recta De las minas O en el centro Comercial La Casona Así es Totalmente Es una realidad O en alguna De las comunidades De los alias Entonces No puede ser Que una persona Que tenga Un local Por decirte Una panadería En el amarillo Oye No puede Pagar La misma cantidad Por el aseo Urbano Que paga Un local En la Casona 2 En la Casona 1 O en la recta De las minas Entonces Que es lo que pasa Con esto Muchas veces Los comerciantes De los alias Y los empresarios Han tenido Que cerrar Porque Es más El gasto Que se hace Por los impuestos Que lo que producen Por venta Entonces Que es lo que Se está haciendo Oye De verdad Que es Una grosería Como se ha llevado Todo el tema De lo que es El aseo urbano Bueno Cuando yo fui concejal Durante los 3 años De gestión Fui el único concejal Que votó en contra El aseo urbano Las 7 veces Que se hizo el ajuste En la tarifa Del aseo ¿Por qué? Porque bueno Eso tenía que ser consultado Primero con nuestros vecinos Del municipio Segundo con nuestros comerciantes Tercero con nuestros empresarios ¿Cuál era el planteamiento Tuyo al respecto? Cuando fuiste Candidato Y sigue siendo Mi planteamiento Alcalde Jairo Y sigue siendo Mi planteamiento Nosotros tenemos Que obligar Al ejecutivo municipal A la cámara municipal De Los Alias Como vecinos organizados Como comerciantes organizados Y como empresarios organizados A que el cobro Del aseo urbano Y el aseo urbano Sea remunicipalizado La alcaldía Tiene que asumir La responsabilidad Del aseo urbano En el municipio De Los Alias Ya Los Alias No aguanta No aguanta La asfixia Seguimos con Por ahí Este Por ahí tengo Un mensaje Por ahí vi Lo que pasa es que como estoy En Instagram Y en En Whatsapp también Aquí está Saludos a mi camarada David Manso Que Dios Que Dios Nuestro Padre Celestial Y Arquitecto Del Universo Te cubra Con lluvias De bendiciones Imagínate tú ¿Quién te manda ¿Quién te manda Ese mensaje? Emilio Rojas Farfán Militante del PSUV Y defensor De la revolución Bolivariana Un abrazo Emilio Estamos en contacto Emilio Es un compañero Combativo Activo Militante Y muy crítico Pero muy leal Con el proceso Sí Durante todos estos años Se ha mantenido Tanto en el municipio De Los Alios Como en los otros municipios De Los Altos Mirandinos Siempre bueno Apoyando Y sé Que con Emilio Vamos a construir Vamos a seguir construyendo La propuesta Para apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro Bien Tengo que hacer una pausa Y al regreso Voy a leer el mensaje Completo Que nos envía Emilio Rojas Mis amigos Ya venimos en su programa Frente a Frente Ya estamos de regreso Mis amigos En su programa Frente a Frente La referencia informativa Y de opinión A través de Mira TV Canal 9 De Inter Conversando En la mañana de hoy Con David Manso Ex concejal Del municipio Los Alias Dirigente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y también fue Candidato alcalde Voy con el mensaje Completo De Emilio Rojas Dice lo siguiente Por intereses mezquinos El camarada David Manso No está dirigiendo El PSUV En el municipio Los Alias Y Hace esta pregunta David ¿Cuáles son las estrategias Del PSUV Para estas elecciones? ¿Cuál es el objetivo Del gobernador Con las consultas Que está haciendo? Este mensaje Lo envía Emilio Bueno Fíjate Algo muy Muy importante Y aprovechar Este programa Para hablar un poco De eso Jairo Cuando se habla Bueno Esa es la posición De Emilio Y como te lo digo Es un hombre Que yo le tengo Muchísimo respeto De hecho Somos grandes amigos En lo personal Y hemos tenido Diferencias En la militancia política En algunos Que otros momentos Pero bueno También esta diferencia Nos han hecho Unido En el generador De caracteres Está saliendo El apellido De David Manso Con ese Por favor Corregirlo Ponerlo con Z Por favor Bueno Entonces Partiendo de esto Es importante Jairo Decirte que Hubo un proceso De consulta Para los equipos Políticos Municipales Yo formo parte De la dirección Política Del partido En el municipio Rosales Entonces Donde el partido Considere Donde nuestra dirección Nacional Considere Que nosotros Somos valiosos Y podemos Apoyar A fortalecer La revolución Bolivariana Ahí vamos a estar Donde nuestra dirección Regional del partido Considere Que nosotros Debemos estar Ahí vamos a estar Si nosotros Nos dicen El día de mañana Mire usted Va a hacer política Desde el espacio A Bueno vamos a estar En el espacio A Si nos dicen Van a estar Desde el espacio B Vamos a estar Desde el espacio B Porque es que es lo que pasa aquí El partido socialista Unido de Venezuela Desde su creación Bueno Diaglomera Las distintas corrientes Del pensamiento Ideológico De izquierda En el partido socialista Cuando el comandante Chávez Lo crea Quienes Entran al partido Bueno gente que venía Del partido comunista Gente que venía De Podemos Gente que venía Del MBR Y con todas estas Distintas corrientes Ideológicas De izquierda Para el momento Se forma lo que es El gran partido O sea el partido socialista Unido de Venezuela Y también Entraron personas Que nunca habían Militado en un partido político Entonces esto nos dice A nosotros que Algunas personas A lo interno Consideran Bueno que se tiene que hacer De una forma Y otras consideran Bueno que no Que a lo mejor No es la forma correcta De aplicar la política En algún espacio Pero lo que si Y esto Lo asumimos nosotros Con mucha dignidad Es que las críticas Que se han hecho Se han hecho A lo interno Para fortalecer el partido Y otra cosa Aquí se hace La autocrítica Dentro de nuestro partido Yo no veo Otro partido En Venezuela Donde exista La autocrítica Jairo Y esto lo digo De verdad Con muchísima responsabilidad Pregúntele A algún alcalde De oposición A algún consejero A algún dirigente Por cuántos partidos Políticos han pasado Por muchísimos ¿Qué pasa? Bueno tienen una discusión Como en la discusión No salgo favorecido Me voy de un partido Para otro No nosotros no Nosotros somos leales A nuestro Y a nuestra ideología Política Y nosotros somos leales A nuestro partido Socialista Unido De Venezuela Entonces para aclarar Ese punto Es como te digo Donde el partido Considere Que nosotros Debemos estar Y con quienes Debemos estar Nosotros vamos a estar Fíjate algo Jairo Como es un tema Hasta de vida Nosotros ni siquiera Decidimos Quienes van a ser Nuestros hermanos Quien va a ser Nuestra mamá Quien va a ser Nuestro papá Nosotros lo único Que podemos decir Es quienes van a ser Nuestros amigos Pero tampoco decidimos Quienes son Nuestros compañeros De militancia Entonces con quien Nos toque militar Nosotros vamos a militar Vamos a construir Partido Y vamos a avanzar Y que es lo importante En este momento Bueno Con la unidad revolucionaria Con la unidad patriótica Y con el Partido Socialista Unido de Venezuela Completamente Con su maquinaria Aceitada Nosotros vamos Al proceso De elecciones A la reelección De nuestro presidente Nicolás Maduro Felicitaciones Cada año No tiene nada No tiene nada que ver Con eso Sencillamente Estaba haciendo Un comentario Acerca de esto Buenos días Por lo que aprecio Su entrevistado De hoy Para hacer chavistas Requisitos Fundamentos Bueno De verdad Que este tipo De mensajes Buenos días Ayer quise pertenecer A jefe de calle Y por ADECO No me lo permitieron A los chavistas Como que no le ponen Como que le ponen Un chip De mentiroso Bueno Es lo que te dije Hace rato ¿No? A lo mejor perdió Lo más seguro Mira Si no tiene el apoyo De los vecinos No va a ser jefe de comunidad O jefe de calle Esa es la realidad David ¿Cómo evalúas La gestión Del ciudadano alcalde Del municipio Los Salias Donde tú resides Hace vida política Además Fíjate que Y no solo lo digo yo Lo dice David Manso Bueno Tú también vives en Los Salias Yo vivo en Los Salias San Antonio también Es importante Decirlo San Antonio sigue Igual Nada ha mejorado Nada ha cambiado Sigue el deterioro De los servicios públicos Sigue La mala forma De hacer política Del ejecutivo municipal Culpando siempre Cada vez que pasa algo En el municipio A la gobernación O al gobierno nacional Entonces Cuando nosotros Seguimos manteniendo Esa estructura En Los Salias Bueno Pasan cosas Como lo que estamos Viendo en el municipio Las calles deterioradas La maleza Se ha comido El 70% De las aceras Del municipio Hemos visto Hemos visto De verdad que Falta muchísimo Por hacer en Los Salias Y hemos visto Lamentablemente Que estos compañeros Se escudan Jairo Una de las cosas Y ya lo vamos a decir También Es que siempre Hablan de no tener Recursos por parte Del ejecutivo O que es responsabilidad Del gobierno regional Del gobierno nacional Pero de repente Bueno Aparecen algunos recursos Y se ha hablado Por ahí De una inversión De más de 600 mil dólares Para el elevado Que está en la avenida Perimetral de Los Salias ¿Cuánto? Más de 600 mil dólares Lo que se habla De la obra Que se ha aplicado No creo que tanto Pero eso viene Por el consejo Federal de gobierno Entonces Pero eso es bueno Jairo Aclararlo Porque la inversión No sale solo Del ejecutivo municipal También desde El ejecutivo nacional Se ha apoyado Para que se realicen Estas obras Del consejo Federal de gobierno También se han aprobado Recursos para el municipio De Los Salias También aparte de esto Bueno Lo que llega por el CNA Al municipio Bueno Que se diga Oye La inversión Del gobierno nacional Y parte de esto También Jairo Tenemos que decirlo Hace poco El gobernador del estado Visitó Los Salias E inauguró Lo que es la casa de gobierno Bueno Donde funciona Lo que es la atención social Lo que es la atención A las comunes Y a los consejos comunales También lo que es La casa de justici y paz Aparte de esto A través de la gobernación Del estado bolivariano De Miranda Se ha otorgado Recursos a los consejos comunales Para los diferentes proyectos A través del sistema De las consultas populares Que se llama Consulta popular Miranda Esto tenemos que decirlo Esto ha ayudado Jairo Para que se activen Y se reactiven Los consejos comunales Y las comunas Ojo No solo en Los Salias En todo el estado Bolivariano De Miranda Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya Y yo que he estado En alguna de las reuniones Con los compañeros Que se están conformando En consejos comunales O que están renovando Sus consejos comunales Es porque quieren optar A que se les aprueben Los proyectos Para la realización De obras Dentro de sus comunidades Entonces Más allá De lo que nosotros Podemos Decir Es lo que la gente En las comunidades Está haciendo ¿Qué está haciendo el gobernador? Bueno Bajarle los recursos Directamente a las comunidades Y que sean las comunidades ¿Eso está ocurriendo ahorita? Eso está ocurriendo ahorita Te invito Te invito Que visitemos Figueroa El sector 26 de Figueroa Se está realizando En este momento Bueno Lo que es la obra De la colocación O de la instalación De una tubería De agua Que va a beneficiar A más de 300 Y eso no era mejor Canalizarlo A través de la alcaldía Es lo que te digo A través Del consejo local De planificación Público Que está en la alcaldía No se ha aprobado Un solo proyecto En beneficio De los consejos comunales Un solo proyecto No se ha aprobado Y que me desmienta Algunos de los concejales Si es mentira ¿Y a qué aduces tú eso? No Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Verificar ¿Qué es lo que se está aprobando A través del consejo local De planificación? Porque oye Si la gobernación Está aprobando recursos Para apoyar los consejos comunales Del municipio de Los Alias ¿Por qué no lo puede hacer La alcaldía? Yo invito A la alcaldía de Los Alias A que apoye De los consejos comunales En El Limón Hay consejos comunales En Figueroa Hay consejos comunales En La Rosaleda Hay consejos comunales Pero ninguno De estos consejos comunales Ha recibido en alguna ocasión Recursos por parte De la alcaldía Del municipio Los recursos que se han recibido Para los consejos comunales Vienen a través Del consejo federal De gobierno A través del ministerio De las comunas O en este caso A través de la gobernación Del estado Ahora En el caso concreto De las alcaldías David Acuérdate que no reciben Dosados Pero Es lo que estamos hablando Jairo Si tienes un consejo local De planificación público Y este consejo local De planificación público Pasa Su lista De los proyectos Que tiene Para el municipio Porque no se incluyen Los consejos comunales Eso es importante Y yo creo que Bueno de esto Podemos hacer un programa Invitar a los concejales Y que nos digan Si yo tengo pendiente Hacer una conversación Con los concejales No solamente Del municipio Los alias Sino también Del municipio Huecaipuro No hemos podido Conversar Desde la alcaldía De Huecaipuro Hace poco Y bueno Fui invitado a un evento Que se realizó Lo realizó el ciudadano Alcalde Con el ministro De comuna Por parte de la alcaldía Entregaron recursos A los consejos comunales Organizados del municipio Más de 50 proyectos Se aprobaron en ese momento Entonces Si esto se ve en una alcaldía ¿Por qué no se puede ver Reflejado en otra? ¿Quién hace la contraloría De estos recursos David? Bueno en este caso Cuando son recursos Otorgados por la municipalidad Le compete Tanto al legislativo municipal Como a la contraloría Del municipio Y las obras Se han efectuado Satisfactoriamente Se están efectuando Yo he tenido Este Eh Pasa algo Jairo Pasa algo Cuando se le entrega la obra Y se le bajan los recursos A la comunidad La plata rinde La plata alcanza Y el proyecto se ejecuta Entonces Nosotros Apoyamos Al 100% Que los recursos Se le entreguen A las comunidades Organizadas Usted está organizado En consejo comunal Usted está organizado En comuna Tiene derecho Tiene derecho A recibir sus recursos Porque nosotros Sabemos que Donde el pueblo Está pendiente Ahí no pasa nada Fíjate algo David Con todas estas Cosas que tú estás hablando Y la participación De las comunidades Al final del tema Pareciera que estamos En un proceso De desgaste Frecuente Eso lo están reflejando Los números Fíjate algo Tenemos un municipio Que tiene cientos De problemas Pero tenemos un alcalde Que está de vacaciones Y el alcalde No tiene derecho A disfrutar sus vacaciones Oye ya va Pero si Es un servidor público Y en los momentos Que estamos El municipio Se está cayendo Te vas ahí de vacaciones Arregla el municipio Y después te vas de vacaciones Ojo Yo creo que Es un tema Moral Y de ética profesional Bueno yo Me entero Que el alcalde Estaba de vacaciones Y quien está encargado De la alcaldía La directora general Posiblemente Bueno David Vamos a seguir Conversando De verdad Te quería preguntar Usted dice Que están organizados Para el tema Del proceso electoral Pero los números No dan David Para algunos Para algunos hay Bueno Voy a hacer la corrección En la encuesta De Chemel Dan Para algunos 50% Dice Chemel Que tiene el gobierno De aprobación Te lo decimos Nosotros vamos Y que pongan El candidato Que pongan Nosotros vamos Con Nicolás A la reelección Y ahora te digo Eso está definido Por ahí No es la Cava Ni es Rodríguez El mismo compañero La Cava Salió hace poco Hace poco Hace sus declaraciones También Que él apoya La candidatura El presidente Pero yo he visto En la encuesta Donde aparece La Cava Por encima De Maduro Incluso Ah bueno Pero tú sabes Que esos laboratorios Muchas veces Mandan ese tipo De encuestas A ver que pasa Pero es lo que te digo Cuando La unidad Está por encima De todo No hay laboratorio Que gane No hay laboratorio Bueno ese mensaje Bueno que se lo envíe A la oposición También ¿A cuál? Bueno ¿A cuál? A la oposición Para que se une Bueno Hay diferentes Corrientes de oposición Hay 13 precandidatos Por un lado Que van a un proceso De primaria Que no sabe Si van a primaria O van a elegir Su candidato O candidata Por un consenso Estuve leyendo También Que salió El día de ayer Unas publicaciones De uno de esos mismos Precandidatos Quejándose por ese tema También hay otros Precandidatos Que se hacen llamar De la alianza Democrática También por ahí Salió Ecarri Y salieron varios Entonces bueno Eso es lo que tenemos Que definir ¿Cuál? Es la oposición ¿Cuál va a ser Ese candidato O candidata? Bueno Acuérdate que también Vienen candidatos A alcaldes Y a gobernadores Así que Esa pachanga Va a estar buena Bueno Lo que diga El Consejo Nacional Electoral De lo que diga El Consejo Nacional Electoral Yo sé que Nuestra dirección Nacional del partido Dirá Cómo va a ser El proceso Que nosotros Vamos a seguir De elecciones Y nosotros Estamos preparados Jairo Para la elección Bueno amigos Ha sido David Manso Muchísimas gracias Si aquí Bueno a la orden Es tu casa Muchísimas gracias Bueno casi dos años No te pierdas tanto No te pierdas tanto Estamos en contacto Y un saludo A toda la audiencia De verdad que bueno Feliz jueves Y último día de agosto Viene septiembre Se nos cuida Bueno Amigos Yo los espero Mañana A las 7 de la mañana Pero recuerden Antes que esta noche A las 8 Ustedes pueden ver Este programa En reposición Y mañana a las 7 Ustedes y nosotros Tenemos un nuevo Frente a frente Un nuevo mañana Hasta luego ¡Gracias!